El ex jefe de Serenazgo de Guaral, Jorge Arrieta Camacho, se pronunció ante la reciente adquisición de unos autos para Serenazgo que hiciera el municipio de Guaral, manifestando que estos autos no son los idóneos para hacer trabajos de patrullaje en la provincia. Bueno, yo creo que todo incremento de la logística que permita el apoyo a que el personal pueda tener mayor recursos para poder enfrentar a la delincuencia es bueno. Lo que sí no sé hasta dónde se permita la adquisición, porque es carro que parece que no es del año, ¿no? Ese es uno. Segundo, de que estos vehículos yo le daría otro uso, ¿no? Mayormente en el seguimiento, para el trabajo de inteligencia o trabajo coordinado con la policía, sin logo, sin nada. Mayormente contra la delincuencia organizada que viene desde Lima, los que se injertan del cono norte y que están proliferando acá en la zona. Lo que yo recomendaría es una o dos camionetas más de doble tracción, 4x4, 4x2, dado que nosotros tenemos zonas rurales. Hay que entender, o sea, hay que... para poder enfrentar a la delincuencia, lo primero que tienes que ver tú es conocer algo bien práctico, que es terreno enemigo. No, ¿a qué te enfrentas? Para que no te ocurra lo que le ha ocurrido al gobierno de Enquepayato, ¿no? Donde han mandado a todos, se han ido a los guaguas, se han sacado a los soldaditos y ¡pum! Los han mandado sin conocer lo que se tiene que conocer primero, terreno enemigo. ¿No? Entonces, acá es lo mismo. Tienes que entender que, en mayoría, un gran porcentaje es zona rural. Que Juan, La Esperanza, después la zona de Contigo, pero... ¿Esto no llegaría bien? No, no, o sea, y además tendrían una vía muy corta, ¿no? Tendrían muy corta. ¿Qué recomendación? Ahora, antes que un Nissan, yo prefiero un Toyota. ¿Se podría hacer trabajo de investigación con estos carros, ya que le han colocado esas circulinas? Eh, sí, se puede hacer, o sea, puede, como te digo, es mayormente para poderlo poner a la salida de Guaral, ¿no? Ver el tema también en los paraderos interprovinciales de la empresa que hay acá. Entonces, ahí podríamos trabajar ello, ¿no? Ahora, respeto mucho la decisión del jefe, del jefe para que pueda darle el mejor uso que él crea conveniente. Es una recomendación, simplemente, simplemente, pero como te digo, yo le sacaría la circulina, ¿no? Y lo mandaría a un trabajo de seguimiento. Pero motos sería adecuado también para... Ahora, sí, lo que es necesario para Guaral Centro son más motos. Se necesitan más motos. Es más rápido, es más eficiente, puedes llevar dos efectivos. Y acá, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es el robo menor, ¿no? Bueno, acá tenemos, estamos invadidos de venta de estupefacientes y con ello aumenta el robo menor, ¿no? Ni tan menor que digamos, pero celulares, cobote, máquinas, en fin, todas las modalidades que hay, ¿no? Entonces, yo creo que debería de incrementarse más las unidades motorizadas y por ahí trabajarlo directamente con la policía, ¿no? No sé, la compra o donación que hayan recibido está bien, está bien, pero no creo que es la más adecuada. Con respecto a que se merece, es una simple opinión, ¿no? Claro.